oh ya tengo hambre y aquí pues voy a cocinar los papas masas de acá oh voy a goloser, voy a hacer mi mazamurra, acá voy al azúcar justo y hasta ahora sí antes de eso voy a hacer mi chancolquita primero, voy a echar azúcar que bonito mi pelito, que bonito, que está oliendo, ah seguro mi hermano está preparando algo rico como eres boloso, vamos David, creo que ya está listo, ahora sí me chancolquita hermano que estás cocinando, pasa pasa, oye pasa mi lavo y está que se quema no puedes ni agarrar, estás escualidado, ya chúpate este, gracias hermano cuidado mi haces travesoso más guagua, no voy a estar agonando el azúcar cada vez no hermano, ay que rico está, hermano cuando se va voy a hacer más ya se está acabando yo quiero más ay ay, ahora sí rico me he comido, ay mi babiga ve, uche como dices babiga llena corazón contento y tú que haces ahí? hermano, quiero más, ya se me acabo quiero más, quiero más, seguro no, después vas a estar quejando con tu diente, cuidadito ah, me haces travesuras el azúcar tenemos por el día, no va, la semana todavía dice va a llegar el azúcar, ahora prestándonos, prestándonos, andaremos, aunque sea, cuidadito, me haces travesuras, ya vengo ay, además no me han quitado su mazamorra, además, sigo teniendo hambre, además mis bichitos también tienen hambre voy a ir a la cocina a prepararme más acá hay una olla 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 ay, oh my god ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!